Queridos amigos, estamos en la bella ciudad de Barranquilla, hoy es sábado 18 de enero 2020, estamos en el apartamento del maestro Eliseo García, un gran músico, una gran persona con quien vamos a sostener un diálogo muy breve acerca de su vida y obra musical. Maestro Eliseo, primero, mis gracias por aceptar su acogida en su hermosa casa. ¿Cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Basilio Eliseo García Corena, 6, 8, 10, 8, 10. Ok, ¿y usted dónde nació, maestro? Yo nací desde algún Córdoba mañana. Ah, muy bien. Cuéntenos un poco, ¿quién fue su señor padre? Bueno, mi papá fue una persona pues que era músico también. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Eliseo García, también Basilio Eliseo García. Ah, bien. Pero, ¿conocido como Eliseo García? Sí, conocido como Eliseo García, exactamente. Y entonces él pues era de San Nombre, Sucre, y se vino para Córdoba, yo sé, sinceramente no sé exactamente en qué misión vino, se contó con la cuestión de más música. Y se conoció con mi mamá porque entonces se establecieron en Salome. Sí, sí. ¿Él que era compositor? Sí, él compuso muchas canciones, sinceramente compuso. La música de Mata de Caña, la compuso eso. ¿El porro Mata de Caña? ¿Mata de Caña? Sí, correcto. Es una parte melódica, sí. ¿La melodía? Sí. ¿Y entonces quién le puso esos versos? Calisto Ochoa. Él le puso Calisto Ochoa. Ah, venga, yo tenía esa duda ahí. Entonces, ¿estamos hablando de un porro conocido en Colombia? Sí, sí. ¿Mata de Caña es un bello porro que tiene ese? Es correcto. Bueno, ¿y la línea melódica la compuso su señor? Correcto. Y eso se grabó con una banda inicialmente. Ajá. Una banda, una banda creo que, sí, estaban los muchachos o algo así. La banda de Juísima, creo. Estaban con eso. Y el señor Calisto como que vivió. Ah. Eso sí, él lo hizo intuito a personas, o sea, sin pedir permiso ni nada. Ah. Cosa que pagó mucho a mi papá. Sí. ¿Sí? No le gustó todo muy de acuerdo. Claro. Entonces, en ese caso, su papá fue el compositor de la línea melódica, pero Calisto Ochoa le adaptó pesos. Le adaptó la letra. Ah, letra. Que es de otras cosas, yo tengo que reconocer que eso resaltó. Sí, sí, sí. Pegó mucho, todavía es un éxito. Es que, él no con un casino, más bien, hizo canciones, pero sin letra. Ah. Y tú sabes que la letra en un tema musical es... Sí, claro. Mata de Caña. Entonces, eso, ¿en qué quedó su papá? ¿Cómo arreglaron eso? ¿Cómo quedó la autoría? Ah, sí, sinceramente, yo, eh, y todo, yo, no sé, por ahí, Poncho Zuleta lo grabó y creo que aparece el solo localista. Vean, pues, por no haber registrado eso, entonces, no. No, 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 no. No, 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 seguramente nada. Ah, ya. Y otra cosa, por ejemplo, él, no sé, una mentalidad, pues, bastante extraña. También hizo Misagún. 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 ¿Cómo dice la melodía? Yo la he escuchado. Eso es el nuevo Lucho de Bermúdez. Sí. Pa, 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 da, pa, 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 pa Allá en Bogotá hicieron eso. Creo que fue... ¿Quién sería? Germán Carré. Bueno, no recuerdo. Una orquesta. Una orquesta de Bogotá. Alguien me dijo. Y es más, ese señor, como que creyó que eso no era de nadie, se puso también. ¿Cómo va a ser? Ah, entonces tomaban las líneas melódicas de los fornos instrumentales y le apagaban la letra. Sí, entonces yo nunca los vi... ¿Cómo les digo, maño? Nunca vi que eso fuera bueno, porque bueno, como no lo conocía, era sin letra. Y veo que las letras como que no eran, no, 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 me empalmaban bien. Otra cosa también fue... San Carlos. Sí, San Carlos, el porro San Carlos, muy famoso. ¿Cómo es la melodía de San Carlos? Para, pa, 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 pa... Eso mismo. Para, 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 para... Bueno, pero eso tuvo también letra. Pero su papá no la hizo con letra, sino la melodía. No, solamente la melodía. Vea, pues, entonces se lo iban tres. La cigarra. ¿Cómo la cigarra? ¿Cómo la cigarra? Pan, pan, tariri, anani, pan, tariri, pan, tariri. Y el maestro Carlos Marteló cuando yo estuve en la orquesta de los hermanos Marteló. El me dio que el clínete es el maestro Carlos Marteló. Ah, sí. Mira, pues, cosas que no sabíamos. Naturalmente. Pero entonces, a ver, su señor padre fue el compositor de la línea melódica, pero no la registró en esa época no 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 porque una versión prácticamente se conoce como el autor de la melodía pero pero sí 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 pero eso no ha sido obvio para que persona a qué triste esto oiga su papá ya falleció supongo sí sí ya sería bastante año bastante tiempo en ella se dedicaba con las bandas de músicos ya es más yo conocí una vez un músico de por allá de le voy a decir debe de 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 miércoles de por allá de la ribera es el río sin un real por lo bueno sí dice usted yo tengo una cantidad de por los que ni usted lo ha escuchado entonces él no le me dijo que los que no explico vaya ya para pero con sido nunca fui yo a veces me quedo pensando mañana que han ganado festivales y eso como nosotros no sabemos entonces llegaba a los pueblos muy bien a esto entonces ahora volvamos a su vida y obra musical usted cómo se inició cómo fueron sus inicios y de todas maneras y de todas maneras nací pues una influencia la música eso que entraban músicos de bandas salen músicos de bandas músicos de bandas y entonces yo he ido de todo eso me fue y y entonces qué pasa mañana de que por ejemplo yo veía las bandas pero ya después escuchaba los discos de mucho de hume y eso me parecía a mí un reliquecedor de tal manera que eso me llenaba mucho que no sé yo pensaba no era niña yo yo iba a ser músico yo no va a quedar con esto me gustaría ingresar una de esas orquestas era una divagación caramba de niños que entre un pueblo eso por allá pues mañana pero fíjense mañana que por eso se dan fenómenos como que nosotros teníamos un grupo con los mamilos el nene ruiz en salud y entonces y ese conjunto noche de mis cuidas no sé qué cosa mañanito el listo viejo el listo viejo el listo viejo y luego que otro cancena y garrafateada entonces con eso poniamos el álbum entonces los amigos nos daban unas chelinas y teníamos ese grupo tal que un día en el club un club de salud que le digo venía en la orquesta el maestro Peyo Torre y hablo del cariño y su diablo del ritmo ah del ritmo del ritmo entonces viene que pasa de que él vamos que le vamos a dar ahí unas cosas para que ustedes cuando la orquesta de casa ustedes no quiere eso ahí porque llegamos allá y se me ha tocado y estábamos nosotros ahí y el maestro Peyo me escuchó entonces él en una de esas me dijo porque a mi en mi pueblo ya según lo merecen en el liceo si no nene por eso que yo nunca he estado de acuerdo de ponerle los mismos nombres del papá al hijo porque ahí se vuelve una cosa no se sabe a quien llama entonces comienzan a llamarlo que Pepito el chiquito, el nene, el nene y entonces por eso el niño se llama totalmente diferente de mí Juan Carlos Juan Carlos, entonces yo nada que digo lo llamo aquí todo el mundo entonces, dice nene venga el día que usted quiere ir a mi orquesta mire eso yo lo recibo ahí en mi casa un estropello un año te digo que eso para mí yo no dormía yo no dormía ya era famoso ya era conocido un estropello no, no, sí, claro que sí realmente yo te hice o se oía en tal que un estropello fue un día tomé la decisión ya fui para allá para Tintereo me recibieron su casa yo no llevaba ni Sanzofán el primer que se desarmaba solo y ya me prestaron mis maestros con esa hay que ver que esas personas aparte de músicos compositor, organizador realistas tienen como que una detectación porque recibían a mí que yo no leía música descubridor de talentos exactamente ese es el nombre exacto sería eso cargue conmigo no es ningún talento en esa cosa no, claro que sí entonces mañana de creer que me prestaron Sanzofán y el repertorio era como este impresionante ¿Saxo, tenor o alto? el alto alto el alto como dicen el primer alto es el líder me pusieron una cosa de esas entonces los Sanzofonistas y este como que creo que como él daba la orden de ningún modo y me voy a reemplazar a otro señor que yo no conocía pero era un gran músico pero vivía en otra ciudad de Sanzo León total maño me quedaba en esto pero maño me lo decía una sola vez y me quedaba inmediatamente no tocaban eso pero ya se tocaba el saxofón prácticamente no ahí el maestro un primo que él tenía que se llamar el maestro Emilio Torres me decía lo había tocado una vez pero no con esa letra va a tener que tocar esas cosas entonces maño es tal que un miércoles yo lo al mes o dos meses y ahí estaba una niña sin leer una nada no entendía nada de ese gusto entonces maño ahí conocí a una persona pero te digo que es la cosa viene como un día llegó un señor allá una tarde me presentaron me estropello me decía venga 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 usted está aquí mucho gusto me decía Clímaco Sarmiento papá de Michi Sarmiento de Cartagena también ah Sombra Viento Sombra Viento o Bolívar sí sí claro y miércoles más tal que y si caí más bien el maestro como se imagina y entonces llegaba allá duraba unos días usted tiene que aprender hacer música porque yo lo veía coqu名 aquí ya un poco papeles ¿no? y ayer se ponía ahí y de ahí mañana se lo dean comparison papel a todo el mundo y alli y eso se veía perfecto cómo porque yo veía ya ni casi tenía que estar tocando y usted no ¿no? lo mismo Yo el pito decía el pito lo toro solamente para tocar eso, piano, lo que quieras, entonces, tú tienes que aprender también esto, me decía, no maestro, eso es muy difícil, ya lo tienes que aprender, cómprese una carrera, un libro, un lápiz, oye maestro, te digo que es una cosa impresionante, entonces créeme que eso fue una buena escuela, sí, me enseñó la diferencia a los compases, y cuando me vi, claro que no de la manera como es, pero no podía hacer cosas, oye, o así lo voy a escribir, para recordar bien, ahí estuve en Mañé con la orquesta del maestro Pellotorres como año y pico, creo, estamos hablando de los años 60, 69 y 70, 69 y 70, sí, tenía como 17, 17, 17 años, como o menos, entonces, Mañé, un día llegó a mi casa, como el día de la noche, un señor, que me necesitaba, para que llegara, para tomar su grupo, como barraquilla, en la noche, estamos, estamos, después, en condiciones económicas distintas, una línea de trabajo distinta, como se llama usted, Adolfo Echeverría, ah, carajo, Adolfo Echeverría Comas, cantante, compositor, de la orquesta, falleció hace dos años y medio, hace dos años, a él fue a buscarlo, a Sincerejo, a Sincerejo, a Sincerejo, a Sincerejo, pero ya tú estabas, ya le sonaba el instrumento, ya tenía años cuando estaba encarribando la línea, alguien le dijo, ya en Sincerejo, a 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 Sincerejo, y el señor llegó allá, y le dije, yo me voy mañana, le dice, no señor, ¿qué se va conmigo ahora mismo? ¿Cómo? ¿Para Barranquilla? Para Barranquilla, yo, mi mamá estaba así un poquito, de todas maneras, nos vinimos. ¿Le quitó una buena oferta? Sí, sí, sobre todo. ¿Para trabajar con Sincerejo? Sí, yo era el único músico que estaba como a sueldo, de su grupo. Y yo venía, yo no sabía ni cuando sabía de eso, de esa orquesta, pero vine mañana a reemplazar a un gran músico, después lo conocí, un señor de San Salvador, salvadoreño le llaman. Se llamaba, se llama, o se llamaba, no sé, no lo he visto, porque se fue de aquí del país, creo, Beto Ávila. Beto Ávila. Un saxofón, que yo cuando yo, la primera vez tenía un saxofón, que me impresionó, el saxofón estaba enchapado en oro, porque venía de Europa. ¿Y él tocaba aquí, en Barranquilla? Sí, claro, sí. Y, maño, no sé, pero yo no vi eso, ¿no? Pero aquí llegaba mucha arquitecta de San América. Sí, sí, sí. Vino el que de Lito Barriento. Ah, Lito Barriento. Sí, sí, sí. Centroamericano. Centroamericano. Estuvo en La Habana Internacional. Él como que vino, aquí a Barranquilla, con esa orquesta. Sí. Y se fue para allá, ¿no? Le reencontró un meado que ya me entiendo. ¿Cuál es ese? Ahí estaba, el patrón de la muñecón. Ah, la muñecón. Pensaba en la música de esos músicos de aquí, ¿no? Sí. Ahí debía un ron blanco con la correa, no sé. Le gustó el buquete de eso. Entonces, usted llegó a Barranquilla y se vinculó con la orquesta también. Entonces, vine a reemplazar a ese señor con la correa. Sí. Un grupo eminentemente muy pequeño. Sí. En comparación, sí, porque había una trompeta, un saxofón, una guitarra, un bajo, un señor con una conga. El maestro Pompilio Rodríguez. Ah, ¿estaba ahí? Estaba ahí ese señor. ¿En el año 70, 71? Ya se había salido de Pacho Galán en Bogotá, porque ellos se separaron, y los hermanos Moreno, Rodríguez Moreno, ellos se separaron del maestro Pacho en Bogotá, y tomaron su rumbo, y ya Pompilio tocó con Cira Machado, muchas orquestas. Correcto, sí. Oye, pero un genio. Sí, claro. Un genio. Ah, como los blancas. Sí, sí. Trompeta y saxo. Exactamente. Exacto. Y entonces, llegamos allá el miércoles, todavía con una lectura deficiente, pero bueno, yo como le digo, con el oído era tremendo. Y entonces, ahí empezamos a trabajar con una música totalmente diferente, distinta, porque hay mucho porro, cumbia, muchos mapalés, muchas cosas. Al Mato Peño le gustó mucho eso, le gustaba, pues. Sí. Y entonces, empezamos allá a montar música de Lavillo, música de otra gente, hasta... Cobres. Sí, cobres, sí. Montar una orquesta, hasta música norteamericana, pero de una música que gustaba aquí, ¿no? Pero ya el maestro Adolfo Echeverría había grabado, ¿cierto? Sí, claro. Ya había la ninfa morena y todo eso. No. No, no, no. Pues ya el cabello, él tenía unas cosas como los corraleros, que es la boda gorda. Sí, sí, sí. Y unos boleros, no sé qué, porque tiene una cantidad de boleros también. Sí, 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 muy bueno. Boleros. Y, ¿qué te digo? Una cosa con acordeón. Ah. Pero con ese grupo no. Ah, ok. No. Con ese grupo no. Al poco tiempo de estar aquí, entramos a grabación. Y ahí sí. La ninfa morena. Ah. Cuyayunde. Cuyayunde. ¿Usted grabóse en los seis? Sí, 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 sí. Cuyayunde. Todo eso. Sí, sí. Éxitos, ¿no? Sí. ¿Usted recuerda qué músicos habían ahí en Centos y Cantantes? Tomi Arrault. Bueno, ahí sucedió una cosa, este, Mañé. Sí, sí. Porque, eh, Adolfo, cantaba sus canciones, la mañé, las canciones. Sí. Pero él tenía un hermano. Sí, correcto, un hermano. Que era también un cantante que vivió en Venezuela. Por lo que estuvo, eh, eh, como que nominado. Sí. Para llevárselo más tobillo. O sea, el plazán que era Felipe Vila, una cosa de esas. Sí. Yo escuchaba eso. Ajá. Sí. Entonces, ese muchacho, él, no me acuerdo, no oí los coros, qué tal lo hacía, Medardo Mercado, en un mecho que tocaba la acordeón. Sí. O otro, y Vila Suntén. Sí. Entonces, él, eh, ese era su, 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 su grupo musical. Ajá. El, la batería era el Maestro Confilio. El bajista era Guillermo Argote, que después fue el bajista de Pastor López, ¿no? Sí. El bajista era Angel Monsalvo. Claro. Angel Monsalvo. Muy buen señor. Un talento caramba, impresionante ese señor. Impresionante. Angel Monsalvo. ¿Y en la conga? En la conga estaba uno de esos que se llama, no me acuerdo el nombre. De Ciénaga, ¿no? Era uno de... Uno alto moreno, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que fue allí, siento. Sí. Este, eh, que te digo, la trompeta era un chileno. ¿Chileno? Chileno. Chileno, sí. Ah, carajo. Nada más que Roberto Bresgada, sí. No se me ha olvidado. Roberto Bresgada, sí. Sí, sí, sí. Sabe una trompeta, así como esa que usa, y es diste y el este, todo orgulloso. Ah, pero eso es un chavo. Pero tenía el sabor para la música costeña. Una cosa es que al hombre se le pone interés. Sí. Porque le hay que tocar, lo tocan por todo, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes grabaron ahí. Todo eso. Y entonces... Y la ninfa morena. Y la ninfa morena. Y la ninfa morena. Éxito, éxito. Y él no se dice que es un grupo inminentemente pequeño, ¿no? Un combo. Un combo. Y la manera de grabar... Man, ya suelo. Víamos aquí a la 43, nos dan Capitán Molina, no sé qué sería, no existe un salón. Y teníamos estudios ahí, pues. Ahí nos reuníamos todos, ¿entiendes? Ahí estábamos todos. Y eso, como me decía, había una profesora de Derecho Penal. El Liceo, lo que fue, fue. ¿Qué estudio sería ese? ¿El Listo Record, no? No, no. El Capitán Molina. Capitán Molina, me suena. Sí. Pero, ¿cómo se llamaría el sello discográfico, no? Ay, sí. Bueno, no sé si eso. No sé, sinceramente. De ahí, eso sí, no sé. Ahí grabaron. Ustedes, ese es el hombre ahí. Todo es el hombre ahí. Eso fue en vivo, ¿no? Todo es así. En vivo. Lo único que no se hacía era la voz. No, no. Porque era un solo libro, como sea. Y eso tenía dos canales. Entonces, en la voz y lo corren. ¿Y ustedes cómo...? ¿Qué referencia de la melodía tenían? No, o sea, como... Ah, maña, y que una cosa importante que se nos olvidaba. Que ese repertorio que nosotros grabábamos ahí. Y era el repertorio de la orquesta que tocábamos en las fiestas. Ah, qué bueno. Por eso tú te oyes hoy con esa... Con esa... Con esa precisión, con ese gusto y con ese... Porque esa era la música que nosotros no... Ya la teníamos. Cosa que, por ejemplo, hoy en día... Hoy en día es difícil de... De eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted llega a grabar... Hoy en día, usted le ponen una pintura que uno no sabe. Nunca he escuchado eso. Y, de embargo, usted a veces toca y se la ponen después... Y miércoles difícil. Entiende usted que está ahí nombrado para que... ¿Y en esa época ustedes tocaban en donde, aquí en Barranquilla? Nos tocábamos en los clubes. Ah, maña. En los pueblos. Valle del Paro, Zul, Zul... Ah, bien. Llejaba mucho. O sea, tenía mucho movimiento la orquesta. Sí, sí, sí. Estamos hablando del año 72, 73. 72, poco más o menos, sí, claro. Ah, ok. Y tenía un buen movimiento para que eso no... Entonces, eso es un éxito, es el on-play. Eso no es toda la costa. Indudablemente, indudablemente. Y usted hizo todo eso solo... Ahorita yo me río, ¿verdad? Sí, sí, todo eso. Todo recto, todo eso, sí. ¿Saxo peor o alto? Alto y clarinete, no más. O sea, la mayoría con saxo y alto, lo cual era en bloques. Bueno, a excepción de la nipa morena, que es clarinete y trompeta. Eso entra con clarinete. ¿Y esos arreglos que ya lo hacía, maestro? Bueno, eso era una mezcolanza, caramba, mezcolanza bien hecha. Porque a Adolfo le transmitía que el leno, que era el que sabía escribir música. Sí. Le escribía las cosas, las y otras, la, 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 la. Entonces, este hombre ahí, a veces, le metía su, de su, de su, de su... Ah. Su iniciativa. Y le apuntaba cosas. Entonces, así era un arreglo. Pero entonces, nos quedaban armónicamente como que sí, bien. Ah. Entonces, cuando llegaba Monsalvo. Sí. Sí. Pa, esto no es por aquí, esto es por acá, es por acá. Ajá. Que entonces... Bueno, eso fue un trabajo en equipo ahí. En equipo, exacto. Sí, sí. Y tan es así, maña, que por ejemplo, ahí había como una, una libertad. Bueno, yo me la, me la, y no me decían nada. Porque, sinceramente, yo cogía los papeles esos. Lo que era hacer la parte mía. Y a veces hasta la, le cambiaba cosas. Sí, sí. Porque a veces, por ejemplo, sabes que a veces, vamos a grabar otra cosa. Y después, una, otra, otra. Entonces, cómo sabes que es una prueba. Entonces, a veces, tú te pones ahí. No, ahorita lo pongo bien. A madre, maña, que esas variaciones quedaban. No, esto quedó bien. No, no importa. No, tú te pones. Entonces, por ejemplo, fui a Junten. Hay una cosa que estaba, que no estaba en el violado. Que no estaba en la película. Incluso va a ser talán. Solo la misma morena. Por ejemplo, yo quería cambiar. Porque tiene un concepto de rol. Porque, además, yo no pensé que solo iba a ir sin hablar. Porque eso era... El clarito tal y que comencé a jugar ahí con eso. Sí. Sí. Y después, cuando ya dije, rey, pero el solo no me gusta esto. De la guitarra. Y se te ocurre a cambiar. Eso quedó bien. Eso casi, Eliseo. No, así te ocurre. Sí. Yo por eso comencé a admirar a ese señor porque tenía esa ambición. ¿No? Lo que dices que el que cantaba, por ejemplo, quien iba a cantar esas canciones de Mañé, era Gil Echeverría. Gil Echeverría. Iba a cantar. Hermano de... Adolfo Echeverría. Que era el cantante. Correcto. Hombre, Mañé, pero sucedió por unos pocos días. Ya se había hecho todo. Ya había negocio. Cuando de pronto, yo no sé qué día, me llamaron a la casa. Ya que hay que ir y se mató. Sí. Sí, sí. Bueno, Adolfo, que tenía que terminar eso. Sí. Claro. Y entonces aquí había una persona, cantante, no sé si, pero estaba con Pachu Balán, ¿me acuerdo? Ajá. Tomi Arrau. Ah. Es que era Tomi Arrau. ¿El de dónde era? ¿El pueblo? De Magangué. Magangué. Sí, Tomi Arrau era de Magangué. Después nos hicimos muy buenos amigos. Ajá. Pero, y entonces, por eso Mañé, ese que Tomi Arrau no estaba dentro de ese programa. No. No, porque. Lo llamaron ahí para grabar. Para grabar. Y ahí quedó. Ah. Muy buena grabación. Eso fue un éxito. Total. Yo recuerdo en Santa Marta, yo estaba muy niño y yo he escuchado eso, pero en toda la costa, la emisora pegaron todo eso. Por todo el país. Sí. Por todo el país. Porque luego grabaron los gravillos, luego grabaron los paródicos, luego por otra gente. ¿Usted cuántos años duró con esa empresa, Maestro? Como año y medio. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque hubo una cosa ahí con el trompetista. Sí. Con el chileno. Con el chileno. Ajá. Él me... Yo una vez se lo conté a gónfono. Sí. Bueno. Porque no me di eso ya. Es que... No puedo contar eso. Sí, sí. Brevemente. No sucede de que, por ejemplo... No, es que el colector de la música es complejo a veces. Este señor, como vio para que yo era un... Venía por allá en un grupo. Sí. Yo ni lo sabía porque yo era un... Yo me sentía como un músico. Sí, sí. Pero el tipo mayor, lo digo tal. Venía de Bogotá. Ah. En Bogotá. Y no sé cuento. Y venía de Chile. Lenín. Ajá. Él era entre él. Él era entre otra cosa. Le gustaba Maracachá. Entonces, bueno. También bueno. Yo siempre como... Maña, yo siempre sigo como... Así como salí de allá. Así fue. Entonces, bueno. Ese es el motivo. Que nos atendieramos el repertorio. Para el coger y juntarlo. Ah, ¿sí? Sí. Como estuvimos allá a veces. Sí. ¿Cómo hacer? Entonces... Mi corazón no me sumó. Lo primero que me dijo sumó. No soy traicionero. No sé cuál. Entonces... Y el coger y la primera le dice. No. El Señor, cuando esté eso ya que necesita. Tiene que pagar lo que nosotros digamos. Ah. Ya, pues. El Señor que me puede buscar a mí allá mañana. Sí, claro. Una cosa, una belleza. Hoy va a salir. Sí, sí. Por Dios. Lo mío tan grande. Una cosa que me gusta Dios. Sí, sí. Impresionante. No sé. Yo no le... Y él no se atrevió a romper esa vaina. No sé. Como que con miedo me voy yo. Entonces voy yo a cosas. Entonces voy yo a cosas. Entonces voy yo a cosas. Me voy a ir. Sinceramente. Ah, bueno. ¿Desacuerdas? Entonces hasta ahí llegó la cosa así. No sé. Pero no. Ese era un grupo que tenía pues. Y después grabaron ya después unas cosas como amaneciendo. Pero ya se fue en el 70. Ya se fue en el 70. Sí, ya. Se fue en el 70 con este pianista de acá. Este... Molinares. Hugo Molinares. Creo que se arregló así. Un grabador de Medellín. Sí, yo creo que... Pero ya era un combo con trombones. Yo sabes que de mañana que ahí no estaba Molinares todavía me parece. Pues yo tengo entendido que él grabó ahí el piano. El nene... ¿Cómo es que se llama? El nene... El Real. El Real. Le tuvo un director ahí un buen rato. Con Adolfo. Voy a averiguar. Pero tengo entendido que quien grabó. Sí, sí. Amaneciendo. Eso fue en Molinares. Hugo Molinares. Ah, ya. Creo que sí. Pero entonces de todas maneras... Yo sinceramente no tengo esa parte muy clara, ¿no? Pero... Bueno, ¿y qué pasó después de usted? Usted salió... ¿A qué orquesta siguió? Bueno, después de esa orquesta... Me buscaba uno, me buscaba dos, me buscaba eso. Aquí en Barranquilla. Sí, en Barranquilla. Entonces a los pocos días... Me llaman... Los ex... Compañeros de allá de la orquesta. Diablo de Rimos de Pío Torres. Dicen, vénese para acá para que al menos un bruto. Nos salimos de acá a fin del campo por trabajo. O sea, no sé qué. Total que... Hablé con ellos. Y allá hicimos una reunión y eso. Y tomaban la decisión de armar un grupo. Pero... Cometimos un error. Ajá. Allá en... En Cienselejo había un grupo anterior que tuvo muy buena congida. No sé por qué se... Se pasó, que se acabó. Lo hizo el maestro... Pipe Guarín. Claro. Pipe Guarín. Que se llamaba el súper cómodo supremo. Ajá. Cienselejo. Cienselejo. Entonces estos quisieron continuar... Con ese mismo nombre. Ajá. Ajá. Pero como uno sabe por eso... Maña, uno no la sabe. Esa letra menos uno no la sabe. Ajá. Y eso tenía dueño. Ajá. Y Pipe, pues... Inmediatamente, como estábamos trabajando en la ensalada, pues no le... No le... No le... No le puso mucha tensa. Y estábamos trabajando. Es una cosa. Mierdol es muy bueno. Sí, claro. Y mierdol es tal que para ahí, para acá. Maña. Y entonces, llegó el momento de que... De que... De que qué, Maña. De que... Por ejemplo... Eh... Ya... Nosotros buscamos... Hicimos lo posible para hacernos una grabación. Y hablamos con una excelente persona. Que... Que vivía más que... Que usted lo debió conocido. Se llama Chico Cervantes. Claro. El tenía pues esa... Como que de seleccionar el grupo y llevarlo para la puente y no sé. Y entonces... Ya teníamos todo. Ya probado y todo. Pero Pipe se enteró. De que íbamos a grabar. Y dijo, vaya. Y dijo, que no. Que ese nombre no era nuestro. Que no. Que ese nombre era él. Entonces... Porque fue con su... Con su propiedad. Se nos dejaron ahí viviendo un chipero. Entonces... Eso pues... A mí me... Yo no. Que debíamos haber hecho otro nombre. Y entonces... Hasta ahí llegó eso. Después me vino otra vez. Regreseado a Barranquillo otra vez. Entonces ahí empecé a trabajar con un señor aquí. Mañana que se llama mi maestro. Carlos Hayen. Ah, claro. Fue un famoso aquí. Carlos Hayen. Carlos Hayen. ¿Él tocaba era qué? Guitarra. Ah, piano. Ah, sí, sí, sí. Él estudió música. Él era concertista. Sí, sí, sí. Muy bueno. Carlos Hayen. Pero... Por ejemplo... Él... Él, por ejemplo... Mañez. ¿Qué pasa? Para la música... No, el maestro pues... Era muy grande. Era muy grande. Era muy grande. El maestro tenía su manera diferente. Sí. Sí, claro. Ahí duré un poco de tiempo. Después de eso... Creo que después vino Pacho Galán. Y después vino... Pero ya estaba el maestro Pacho ahí. Todavía iba a los ensayos. Ah, ahí. Estaba ya ahí. Sí, sí, sí. Pero yo casi nunca fui como que integrante de la orquesta. ¿Entiendes? Sino que duraba como un mes y después... Después vos traes y dices, venga, quita algo vos. No sé. Y se tenía una puerta como detrás. Y cuando querían, ya más por más, yo iba. ¿Entiendes? Exacto.